La Secretaría de Salud informó de 55 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí. Hasta el último corte se había presentado un total de 234.094, mientras que la cifra de defunciones se mantiene en 7.640. Se trata de 32 mujeres y 23 hombres de entre 1 y 90 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre. 31 de ellos ya han recibido sus dosis completas, 12 cuentan con un esquema incompleto y el resto no se ha vacunado. Todos los contagios identificados se ubicaron en la jurisdicción número 1, con 46 en la capital potosina y 3 en Soledad de Graciano Sánchez, así como 5 casos más detectados en Ciudad Valles de la región 5, por lo que en las zonas 2, 3, 4, 6 y 7 no hubo rastro alguno del virus. Se mencionó que el número de hospitalizados es de 5 personas, 3 de ellas están en situación estable y 2 graves, una es positiva a la enfermedad, otra es negativa y las tres restantes están pendientes de sus resultados. En resumen, se han investigado a 636,646 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado a 398,149, mientras que 4,403 personas continúan en proceso de investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.